Del escritor Ernesto Sabato, el libro El Túnel Pensaba quedarme varios días en la estancia, pero solo pasé una noche. Al día siguiente de mi llegada apenas salió el sol. Escapé a pie, con la valija y la caja. Esta actitud puede parecer una locura, pero se verá hasta qué punto estuvo justificada. Apenas nos separamos The Hunter y Mimi, fuimos adentro. Subimos a buscar las presuntas manchas y finalmente bajamos con mi caja de pinturas y una carpeta de dibujos, destinada a simular las manchas. Este truco fue ideado por María. Los primos habían desaparecido, de todos modos. María comenzó entonces a sentirse de excelente humor, y cuando caminamos a través del parque hacia la costa, tenía verdadero entusiasmo. Era una mujer diferente de la que yo había conocido hasta ese momento, en la tristeza de la ciudad, más activa, más vital. Me pareció también que aparecía en ella una sensualidad desconocida, para mí. Una sensualidad de los colores y olores. Se entusiasmaba extrañamente, extrañamente para mí, que tenga una sensualidad introspectiva, casi de pura imaginación, con el color de un tronco, de una hoja seca, de un bichito cualquiera, con la fragancia del eucalipto mezclada al olor del mar. Y lejos de producirme alegría, me entristecía, desesperanzaba, porque intuía que esa forma de María me era casi totalmente ajena, y que, en cambio, de algún modo debía pertenecer a Hunter, o algún otro. La tristeza fue aumentando gradualmente, quizás también a causa del rumor de las olas, que se hacía cada instante más perceptible. Cuando salimos del monte y apareció ante mis ojos el cielo de aquella costa, sentí que esa tristeza era inaudible. Era la misma de siempre ante la belleza, o por lo menos, ante cierto género de la belleza. Todos sienten así o es un defecto más de mi desgraciada condición. Nos sentamos sobre las rocas y durante mucho tiempo estuvimos en silencio, oyendo el furioso batir de las olas abajo, sintiendo en nuestro rostro las partículas de espuma que a veces alcanzaban hasta lo alto del alcantilado. El cielo, tormentoso, me hizo recordar el del tintorento en el salvamento del sarraceno. ¿Cuántas veces? Dijo María. Soñé compartir con vos este mar y este cielo. Después de un tiempo, agregó. A veces me parece como si esta escena la hubiéramos vivido siempre juntos. Cuando vi a aquella mujer solitaria a tu ventana, sentí que eras como yo, y que también buscaba ciegamente a alguien, una especie de interlocutor mudo. Desde aquí el día pensé constantemente en vos. Te soñé muchas veces acá, en este mismo lugar donde he pasado tantas horas de mi vida. Un día hasta pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme, como me había equivocado una vez, y espero que de algún modo fueras vos el que me buscara. Pero yo te ayudaba intensamente, te llamaba cada noche, y llegué a estar tan segura de encontrarte que cuando sucedió al pie de aquel absurdo ascensor, quedé paralizada de miedo, y no pude decir nada más que una torpeza. Y cuando huiste dolorido por lo que creías una equivocación, yo corrí detrás como una loca. Después vinieron aquellos instantes de la Plaza San Martín, en que creías necesario explicar cosas, mientras yo trataba de desorientarte, vacilando entre la ansiedad de perderte para siempre y el temor de hacerte mal. Trataba de desanimarte, sin embargo, de hacerte pensar que no entendías tus medias palabras, tus mensajes cifrados. Yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vuelta en mi cabeza, mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca, entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca. Nunca más. Nunca más. Pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado, y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo, conmigo. Oye fragmentos. Dios mío, muchas cosas en esta eternidad que estamos juntos. Cosas horribles. No solo somos este paisaje, sino pequeños seres de carne y huesos, llenos de fealdad, de insignificancia. El mar se había ido transformando en un oscuro monstruo. Pronto la oscuridad fue total, y el rumor de las olas allá abajo adquirió sombría atracción. Pensar que era tan fácil. Ella decía que éramos seres llenos de fealdad e insignificancia, pero aunque yo sabía hasta qué punto era yo mismo capaz de cosas inobles, me desolaba el pensamiento de que también ella podía hacerlo, que seguramente lo era. ¿Cómo? Pensaba. ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Y un sordo deseo de precipitarme sobre ella, y destrozarla con las uñas, y de apretar su cuello hasta ahogarla, y arrojarla al mar iba creciendo en mí. De pronto oí otros fragmentos de frases. Hablaba de un primo, Juan, o algo así. Habló de la infancia en el campo. Me pareció oír algo de hechos tormentosos y crueles que habían pasado con ese otro primo. Me pareció que María me había estado haciendo una preciosa confesión y que yo, como un estúpido, la había perdido. ¿Qué hechos tormentosos y crueles? Grité. Pero extrañamente no pareció oírme. También ella había caído en una especie de sopor. También ella parecía estar sola. Pasó un largo tiempo, quizás media hora, después sentí que acariciaba mi cara, como la había hecho en otros momentos parecidos. Yo no podía hablar, como con mi madre cuando chico. Puse la cabeza sobre su regazo, y así quedamos un tiempo quieto, sin transcurso, hecho infancia y de muerte. Qué lástima que debajo hubiera hecho sin explicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo deseaba que María no fuera más que ese momento. Pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón, junto a mis oídos, y mientras su mano acariciaba mis cabellos, sombríos pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza, como en un sótano pantanoso. Esperaba en el momento de salir, chapoteando, gruñendo, sordamente en el barro. 28. Pasaron cosas muy raras. Cuando llegamos a la casa, encontramos a Hunter muy agitado, aunque de esos que creen de mal gusto mostrar las pasiones. Trataba de simularlo, pero era evidente que algo pasaba. Mimi se había ido, y en el comedor todo estaba dispuesto para la comida, aunque era claro que nos habíamos retardado mucho, pues apenas llegamos, se notó un acelerado y eficaz movimiento de servicio. Durante la comida casi no se habló. Vigilé las palabras y los gestos de Hunter, porque intuí que echaría luz sobre muchas cosas que se me estaban ocurriendo, y sobre otras ideas que estaban por reforzarse. También vigilé la carta de María. Era impenetrable. Para disimular la atención, María dijo que estaba leyendo una novela de Sartre. De evidente mal humor, Hunter comentó, novelas en esta época, que las escriban, vaya y pase, pero que las lean. Nos quedamos en silencio, y Hunter no hizo ningún esfuerzo para atenuar los efectos de esa frase. Concluí que tenía algo contra María, pero como antes que saliéramos, para la costa no había nada en particular. Inferí que ese algo contra María había nacido durante nuestra larga conversación. Era muy difícil admitir que no fuera causa de esa conversación, o mejor dicho, a causa del largo tiempo que habíamos permanecido allá. Mi conclusión fue, Hunter está celoso, y eso prueba que entre él y ella hay algo más que una simple relación de amistad y de parentesco. Desde luego, no era necesario que María sintiese amor por él. Por el contrario, era más fácil que Hunter se irritase al ver que María daba importancia a otras personas. Fuera como fuese, si la irritación de Hunter era originada por celos, tendría que mostrar hostilidad hacia mí, ya que ninguna otra cosa había entre nosotros. Así fue. Si no hubieran existido otros detalles, me habría bastado con una mirada de soslayo que me echó Hunter a propósito de una frase de María sobre el acantilado. Pretexté cansancio, me fui a mi pieza apenas nos levantamos de la mesa. Mi propósito era lograr el mayor número de elementos de juicio sobre el problema. Subí la escalera, abrí la puerta a mi habitación, encendí la luz, golpeé la puerta, como aquí en la sierra, y me quedé en el vano escuchando. Enseguida oí la voz de Hunter que decía una frase agitada, aunque no podía discernir las palabras. No hubo respuestas de María. Hunter dijo otra frase mucho más larga y más agitada que la anterior. María dijo algunas palabras en voz muy baja, superpuestas con las últimas de él, seguidas de un ruido de sillas. Al instante oí los pasos de alguien que subía por las escaleras. Me encerré rápidamente, pero me quedé escuchando a través del agujero a la llave. A los pocos momentos oí pasos que cruzaban frente a mi puerta. Eran pasos de mujer. Quedé largo tiempo despierto, pensando en lo que había sucedido y tratando de oír cualquier clase de rumor, pero no oí nada en toda la noche. No pude dormir. Empezaron a atormentarme una serie de reflexiones que no se me habían ocurrido antes. Pronto advertí que mi primera conclusión era una ingenuidad. Había pensado, lo que es correcto, que no era necesario que María sintiese amor por Hunter para que él tuviera celos. Esta conclusión me había tranquilizado. Ahora me daba cuenta de que si bien no era necesario tampoco, era un inconveniente. María podía querer a Hunter y sin embargo éste sentir celos. Ahora bien, ¿había motivos para pensar que María tenía algo con su primo? Ya lo creo que había motivos. En primer lugar, si Hunter la molestaba con celos y ella no lo quería. ¿Por qué venía cada rato a la estancia? En la estancia no vivía ordinariamente. Nadie más que Hunter, que era solo. Yo no sabía si era soltero, viudo o divorciado, aunque creo que alguna vez María me había dicho que estaba separado de su mujer. Pero en fin, lo importante era que ese señor vivía solo en la estancia. En segundo lugar, un motivo para sospechar de esas relaciones era que María nunca me había hablado de Hunter, sino con indiferencia. Es decir, con la indiferencia con que se habla de un miembro cualquiera de la familia. Pero jamás me había mencionado o insinuado siquiera que Hunter estuviera enamorado de ella, y menos que tuviera celos. En tercer lugar, María me había hablado esa tarde de sus debilidades. ¿Qué había querido decir? Yo le había relatado en mi carta una serie de cosas despreciables, lo de mis borracheras y lo de las prostitutas. Y ella ahora me decía que me comprendía, que también ella no era solamente barcos que parten y parques en el crepúsculo. ¿Qué podía querer decir si no que en su vida había cosas tan oscuras y despreciables como en la mía? ¿No podía ser lo de Hunter una pasión baja de ese género? Rumié esas conclusiones y las examiné a lo largo de la noche desde diferentes puntos de vista. Mi conclusión final, que consideré rigurosa, fue María es amante de Hunter. Apenas aclaró, bajé las escaleras con mi valija y mi caja de pinturas. Encontré a uno de los mucamos que había comenzado a abrir las puertas y ventanas para hacer la limpieza. Le encargué que saludara de mi parte al señor y que le dijera que me había visto obligado a salir urgentemente para Buenos Aires. El mucamo me miró con ojos de asombro, sobre todo cuando le dije, respondiendo a su advertencia, que me iría a pie hasta la estación. Tuve que esperar varias horas en la pequeña estación. Por momentos pensé que aparecería María. Esperaba esa posibilidad con la amarga satisfacción que se siente cuando, de chico, uno se ha encerrado en alguna parte porque cree que ha cometido una injusticia y espera la llegada de una persona mayor que venga a buscarlo y a reconocer la equivocación. Pero María no vino. Cuando llegó el tren y miré hacia el camino por última vez con la esperanza de que apareciera al último momento y no la vi llegar, sentí una infinita tristeza. Miraba por la ventanilla mientras el tren corría hacia Buenos Aires. Pasamos cerca de un rancho. Una mujer debajo del alero miró el tren. Se me ocurrió un pensamiento estúpido. A esta mujer la veo por primera y última vez. No la volveré a ver en mi vida. Mi pensamiento flotaba como un corcho en un río desconocido. Siguió por un momento flotando cerca de esa mujer bajo el alero. ¿Qué me importaba esa mujer? Pero no podía dejar de pensar que había existido un instante para mí y que nunca más volvería a existir. Desde mi punto de vista era como si ya se hubiera muerto. Un pequeño retraso del tren, un llamado desde el interior del rancho y esa mujer no habría existido nunca en mi vida. Todo me pareció fugaz, transitorio, inútil, impreciso. Mi cabeza no funcionaba bien y María se me aparecía una y otra vez como algo incierto y melancólico. Solo horas más tarde mis pensamientos empezarían a alcanzar la precisión y la violencia de otras veces. 29. Los días que precedieron en la muerte de María fueron los más atroces de mi vida. Me es imposible hacer un relato preciso de todo lo que sentí, pensé y ejecuté, pues si bien recuerdo con increíble minicidad muchos de los acontecimientos. Hay horas y hasta días enteros que se me aparecen como sueños borrosos y deformes. Tengo la impresión de haber pasado días enteros bajo el efecto del alcohol, echado en mi cama o en un banco de Puerto Nuevo. Al llegar a la estación Constitución me recuerdo muy bien entrando al bar y pidiendo varios whisky seguidos. Después recuerdo vagamente que me levanté, que tomé un taxi y que me fui a un bar de la calle 25 de Mayo o quizás de Leandro Allen siguiendo algunos ruidos, música, unos gritos, una risa que me crispaba, unas botellas rotas, luces muy penetrantes. Después me recuerdo pesado y con un terrible dolor de cabeza en un calabozo de comisaría, un vigilante que abría la puerta, un oficial que me decía algo y después me veo caminando nuevamente por las calles y rascándome mucho. Creo que entré nuevamente a un bar. Horas o días más tarde alguien me dejaba en mi taller, luego de unas pesadillas en las que caminaba por los techos de una catedral. Recuerdo también un despertar en mi pieza, en la oscuridad y la horrorosa idea de que la pieza se había hecho infinitamente grande y que por más que corriera no podría alcanzar jamás sus límites. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado hasta que las primeras luces del alba entraron por el ventanal. Entonces me arrastré hasta el baño y me metí vestido de la bañera. El agua fría empezó a calmarme y en mi cabeza comenzaron a aparecer algunos hechos aislados, aunque destrozados, e inconexos, como los primeros objetos que se ven emerger después de una gran inundación. María en el acantilado, Mimi empuñando su boquilla, la estación Allende, un almacén frente a la estación que se llamaba La Confianza o quizá la estancia. María preguntándome por las manchas, yo gritando ¿Qué manchas? Hunter mirando torvamente, yo escuchando arriba con ansiedad el diálogo entre los primos, un marinero arrojando una batalla, María avanzando hacia mí con ojos impenetrables, Mimi diciendo Zekov, una mujer inmunda besándome y yo pegándole un tremendo puñetazo, pulgas que me picaban en todo el cuerpo, Hunter hablando de novelas policiales, el chofer de la estancia, también aparecieron trozos de sueños, nuevamente la catedral en Una Noche Negra, la pieza infinita. Luego, a medida que me enfriaba, aquellos trozos se fueron uniendo, a otros que iban emergiendo de mi conciencia y el paisaje fue reconstituyéndose, aunque con la tristeza y la desolación que tienen los paisajes que surgen de las aguas. Salí del baño, me desnudé, me puse ropa seca y comencé a escribir una carta a María. Primero escribí que deseaba darle una explicación por mi fuga de la estancia. Taché fuga y puse guida. Agregué que apreciaba mucho el interés que ella se había tomado por mí. Taché por mí y puse por mi persona, que comprendía que ella era muy bondadosa y estaba llena de sentimientos puros, a pesar de que, como ella misma me lo había hecho saber, a veces prevalecían bajas pasiones. Le dije que apreciaba en su justo valor el asunto de la salida de un barco o el asistir sin hablar a un crepúsculo en un parque, pero que como ella pude imaginar, taché imaginar y puse calcular. No era suficiente para mantener o probar un amor. Seguía sin comprender cómo era posible que una mujer como ella fuera capaz de decir palabras de amor a su marido y a mí, al mismo tiempo que se acostaba con Hunter, con el agravante, agregué de que también se acostaba con el marido y conmigo. Terminaba diciendo que como ella podría darse cuenta, esa clase de actitudes daba mucho que pensar, etc. Reglé la carta y me pareció que con los cambios anotados quedaba suficientemente hiriente. La cerré, fui al correo central y la despaché certificada. 30. Apenas salí del correo advertí dos cosas. No había dicho en la carta por qué había inferido que ella era amante de Hunter y no sabía quién me proponía al herirla tan despiadadamente. ¿Acaso hacerla cambiar de manera de ser? ¿Acaso hacer ciertas mis conjeturas? Eso era evidentemente ridículo. Hacerla correr hacia mí. No era creíble que lo lograra con esos procedimientos. Reflexioné, sin embargo, que en el fondo de mi alma solo ansiaba que María volviese a mí. Pero en este caso, ¿por qué no decírselo directamente, sin herirla, explicándole que me había ido de la estancia porque de pronto había advertido los celos de Hunter? Al fin de cuentas, mi conclusión de que ella era amante de Hunter además de hiriente era completamente gratuita. En todo caso, era una hipótesis que yo me podía formular con el único propósito de orientar mis investigaciones futuras. Una vez más, pues había cometido una tontería con mi costumbre de escribir cartas muy espontáneas y enviarlas enseguida. Las cartas de importancia hay que retenerlas, por lo menos un día hasta que se vean claramente todas las posibles consecuencias. Quedaba un recurso desesperado, el recibo. La busqué en todos los bolsillos, pero no lo encontré. La habría arrojado estúpidamente por ahí. Volví corriendo al correo, sin embargo, y me puse en la fila de las certificadas. Cuando llegó mi turno, pregunté a la empleada, mientras hacía un horrible e hipóquita esfuerzo por sonreír. ¿No me reconoce? La mujer me miró con asombro. Seguramente pensó que era loco. Para sacarla de su horror, le dije que era la persona que acababa de enviar una carta a la estancia los ombudés. El asombro aquella estúpida pareció aumentar y, tal vez con el deseo de compartirlo o de pedir consejo ante algo que no alcanzaba a comprender, volvió su rostro hacia un compañero. Me miró nuevamente a mí. Perdí el recibo, expliqué. No obtuve respuesta. Quiero decir que necesito la carta y no tengo el recibo, agregué. La mujer y el otro empleado se miraron durante un instante como dos compañeros de baraja. Por fin, con el acento de alguien que está profundamente maravillado me preguntó ¿Usted quiere que le devuelva la carta? Así es. Y ni siquiera tiene el recibo. Tuve que admitir que en efecto no tenía ese importante documento. El asombro de la mujer había aumentado hasta el límite. Balbuceó algo que no entendí y volvió a mirar a su compañero. Quiere que le devuelvan una carta. Tartamudió. El otro sonrió con infinita estupidez pero con el propósito de querer mostrar viveza la mujer me miró y me dijo Es completamente imposible. Le puedo mostrar documentos repliqué sacando unos papeles. No hay nada que hacer. El reglamento es terminante. El reglamento como usted comprenderá debe estar de acuerdo con la lógica. Exclamé con violencia mientras comenzaba a irritarme un lunar con pelos largos que esa mujer tenía en la mejilla. ¿Usted conoce el reglamento? Me preguntó con sorna. No hay necesidad de conocerlo, señora. Respondí fríamente sabiendo que la palabra señora debía herirla mortalmente. Los ojos de la arpía brillaban a hora de indignación. Usted comprende, señora, que el reglamento no puede ser lógico. Tiene que haber sido redactado por una persona normal, no por un loco. Si yo despacho una carta al instante vuelvo a pedir que me la devuelvan porque me he olvidado de algo esencial, lo lógico es que se atienda a mi pedido. ¿O es que el correo tiene empeño en hacer llegar cartas incompletas o equivocas? Es perfectamente claro y razonable que el correo es un medio de comunicación, no un medio de compulsión. El correo no puede obligar a mandar una carta si yo no quiero. pero usted lo quiso respondió. Sí, grité, pero le vuelvo a repetir que ahora no lo quiero. No me grite, no sea maleducado, ahora es tarde. No es tarde porque la carta está allí, dije señalando hacia el cesto de las cartas despachadas. La gente comenzaba a protestar ruidosamente. La cara de la solterona temblaba de rabia, con verdadera repugnancia. Sentí que todo mi odio se concentraba en el lunar. Yo le puedo probar que soy la persona que ha mandado la carta, repetí, mostrándole unos papeles personales. No grite, no soy sorda, volvió a decir, yo no puedo tomar semejante decisión. Consulta al jefe entonces. No puedo, hay demasiada gente esperando. Acá tenemos mucho trabajo, ¿comprende? Este asunto forma parte del trabajo, expliqué. Algunos de los que estaban esperando propusieron que me devolviera la carta una vez y se siguiera adelante. La mujer vaciló un rato mientras simulaba trabajar en otra cosa. Finalmente fue adentro y al cabo de un largo rato volvió con un humor de perro. Buscó en el cesto. ¿Qué estancia? Preguntó con una especie de silbido de víbora. Estancia los zumbúes, respondí con venenosa calma. Después de una búsqueda falsamente alargada, tomó la carta en sus manos y comenzó a examinarla como si la ofrecieran en venta y dudase de las ventajas de la compra. Solo tiene iniciales y dirección, dijo. ¿Y eso? ¿Qué documentos tiene para probarme que es la persona que manda la carta? Tengo el borrador. Dije mostrándolo. Lo tomó, lo miró y me lo devolvió. ¿Y cómo sabemos qué es el borrador de la carta? Es muy simple. Abramos el sobre y lo podremos verificar. La mujer dudó un instante, miró el sobre cerrado y luego me dijo. ¿Y cómo vamos a abrir esta carta si no sabemos qué es suya? Yo no puedo hacer eso. La gente comenzó a protestar de nuevo. Yo tenía ganas de hacer alguna barbaridad. Ese documento no sirve, concluyó la arpía. ¿Le parece que la cédula de identidad será suficiente? Pregunté con irónica cortesía. ¿La cédula de identidad? Reflexionó, miró nuevamente al sobre y luego dictaminó. No, la cédula sola no, porque acá solo están las iniciales. Tendrá que mostrarme también un certificado de domicilio o si no la libreta de enrolamiento, porque la libreta figura en domicilio. Reflexionó un instante más y agregó. Aunque es difícil que usted no haya cambiado de casa desde los 18 años, así que casi seguramente va a necesitar también un certificado de domicilio. Una furia incontenible estalló por fin en mí y sentí que alcanzaba también a María y lo que es curioso a Mimi. Mándelo usted así y vaya hacia el infierno, le grité, mientras me iba. Salí al correo con un ánimo de mil diablos y hasta pensé si volviendo a la ventanilla podría encendiar de alguna manera el cesto de las cartas. Pero ¿cómo? ¿Arrojando un fósforo? Era fácil que se apagara el camino. Echando previamente un chorrito de nafta, el efecto sería seguro, pero eso complicaba las cosas. De todos modos, pensé esperar la salida del personal de turno e insultar a la solterona. 31. Después de una hora de espera decidirme. ¿Qué podía ganar en definitiva? Insultando a ese imbécil. Por otra parte, durante ese lapso rumió una serie de reflexiones que terminaron por tranquilizarme. La carta estaba bien y era bueno que llegase a manos de María. Muchas veces me ha pasado eso, luchar incesantemente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente, aceptar con rabia la derrota y finalmente, un tiempo después, comprobar que el destino tenía razón. En realidad, cuando me puse a escribir la carta, lo hice sin reflexionar mayormente y hasta algunas de las siguientes frases parecían inmerecidas. Pero en ese momento, al volver a pensar en todo lo que antecedió la carta, recordé de pronto un sueño que tuve en alguna de esas noches de borrachera. Espiando desde un escondite, me veía a mí mismo, sentada en una silla en el medio de una habitación sombría, sin muebles ni decorados, y detrás de mí, a dos personas que se miraban con expresiones de diabola y quebronía. Una era María, la otra era Hunter. Cuando recordé este sueño, una desconsoladora tristeza se apoderó de mí. Abandoné la puerta del correo y comencé a caminar pesadamente. Un tiempo después, me encontré sentado en la reculeta, en un banco que hay debajo de un árbol gigantesco. Los lugares, los árboles, los senderos de nuestros mejores momentos empezaron a transformar mis ideas. ¿Qué era, al fin de cuentas, lo que yo tenía en concreto contra María? Lo mejor ese instante de nuestro amor. Un rostro de ella, una mirada tierna, el roce de su mano en mis cabellos. Comenzaron a apoderarse suavemente de mi alma, con el miedo cuidado con que se recoge a un ser querido que ha tenido un accidente y que no puede sufrir la brosquedad más insignificante. Poco a poco fui incorporándome. La tristeza fue cambiándose en ansiedad, el odio contra María en odio contra mí mismo, y mi aletargamiento en una repentina necesidad de correr a mi casa. A medida que iba llegando al taller, fui dándome cuenta de lo que quería, hablar, llamarla por teléfono a la estancia, enseguida, sin pérdida de tiempo. ¿Cómo no había pensado antes en esa posibilidad? Cuando me dieron la comunicación, casi no tenía fuerzas para hablar. Atendí un mucamo. Le dije que necesitaba comunicarme sin pérdida de tiempo con la señora María. Al rato me atendió la misma voz para decirme que la señora me llamaría dentro de una hora. Más o menos. La espera pareció interminable. No recuerdo bien las palabras de aquella conversación por teléfono. Pero sí recuerdo que en vez de pedirle perdón por la carta, la causa que me había movido a hablar, concluí por decirle cosas más fuertes que las contenía en la carta. Claro que eso no sucedió irrazonablemente. La verdad es que yo comencé hablándole con humildad y ternura, pero empezó a exasperarme el tono dolorido de su voz y el hecho de que no respondiese a ninguna de mis preguntas precisas, según el hábito. El diálogo, más bien mi monólogo, fue creciendo en violencia y cuanto más violento era, más dolorido parecía a ella y más eso me exasperaba porque yo tenía plena conciencia de mi razón y de la injusticia de su dolor. Terminé diciéndole a gritos que me mataría, que era una comediante y que necesitaba verla enseguida en Buenos Aires. No contestó a ninguna de mis preguntas precisas, pero finalmente ante mi insistencia y mis amenazas de matarme, me prometió venir a Buenos Aires al día siguiente, aunque no sabía para qué. Lo único que logramos, agregó con voz muy débil, es lastimarnos cruelmente una vez más. Si no venís me mataré, repetí por fin. Pensalo bien antes de tomar cualquier decisión. Colgué el tubo sin agregar nada más y la verdad es que en ese momento estaba decidido a matarme, si ella no venía a aclarar la situación. Quedé extrañamente satisfecho al decirlo. Ya verá, pensé como si se tratara de una venganza.